Estos son los detalles del clima para el día de hoy. Hay calor en el norte y en el noroeste del país. Ahí tiene las temperaturas para Monterrey, Durango, Culiacán, Obregón, Los Cabos, León, Reynosa y Mexicali. Sí, va a llover en Tepic. Atención, Matamoros. Atención, Ciudad Valles. Gracias a todos los que nos comentan. Ayer, por ejemplo, ayer miércoles nos ponía alguien. Buen martes. Es miércoles, ¿cuál buen martes? Entonces, guárdenme ese mensaje para ponerlo el próximo martes y que estemos ahí. Buenos días desde Chimalhuacán. Saludos a todos. Saludos desde Delicias, Chihuahua. Excelente programa. Es bueno escuchar las noticias con buen humor. Jesús Octavio, gracias por lo que dices. Bueno, mire, así va a estar el clima para Tlaxcala, Ciudad de México, Cuernavaca, Puerto Escondido, Chetumal y Mérida. Llueve en Palenque, en la capital de Tabasco también y en la de Jalisco. Gracias por sus comentarios. Voy y vengo. Buenos. Buen martes en palenque.